Hola, soy ObiJuan y os quería hablar un poquito de la mecánica orientada a objetos. Este es un proyecto de investigación en el que estamos trabajando el profesor Alberto Valero de la Universidad Carlos III de Madrid y yo. La idea es trabajar en la mecánica, en lenguajes de descripción mecánica, pero utilizando la metodología orientada a objetos. Todavía no está muy claro qué significa esto. Y para enseñaros un poco, para haceros una demostración, os voy a enseñar una implementación que estamos haciendo en Python para enseñaros un poco cómo funciona. Lo bueno de Python es que lo puedes ejecutar de manera interactiva y es lo que voy a hacer ahora. Aquí tengo abierto el OpenSCAD, aquí tengo el IPython y lo primero vamos a crear un cubo. Ponemos cube, 10, 10, 10. Esto es un objeto que si lo ejecutas no hace nada, simplemente se crea el objeto, no hace nada más. Para que haga algo le vamos a invocar el método show que lo que hace es que automáticamente me lo muestra aquí en OpenSCAD. Vamos a darle un nombre a esto, vamos a crearnos un cubo que lo vamos a llamar el cubo A, la variable A, o el objeto A. Vamos a darle otras dimensiones, 50, 10, 10, por ejemplo. Y ahí tenemos ya nuestro objeto. Ahora, A es un objeto que es un cubo. Entonces, por tanto, podemos mostrarlo, vamos a hacer un show, o podemos ejecutar cualquier otra propiedad o método que hayamos definido en él. Y esta es la gran ventaja de crear objetos mecánicos orientados a objetos, porque puedes definirlos para lo que tú necesites o para lo que tú quieras. Vamos a crear un objeto más complejo, por ejemplo, una cruz. La vamos a crear a partir del cubo A. Bueno, en realidad no es un cubo, pero lo llamo así cubo, porque es como se los llaman en OpenSCAD. Es un, sería un hexaedro, una especie de un hexaedro. Vamos a definir una cruz que es, con el objeto A, le unimos el mismo objeto A, pero rotado a 90 grados. Rotate un ángulo de 90 grados alrededor del eje Z. Lo ponemos así. Y ahora lo visualizamos. Ahí tenemos creada ya nuestra cruz. Así que aquí la idea es que podemos utilizar expresiones, expresiones matemáticas con los operadores suma, que es la unión, operador producto, que sería la... la intersección, la diferencia, o los operadores booleanos, podemos crear expresiones para definir objetos. Otra cosa que he implementado aquí en la versión de Python son los vectores, porque son muy útiles para diseñar. Si, por ejemplo, tú puedes definir un vector, el vector V, que sea un vector... Vamos a ponerle 10 por 10 por 10, por ejemplo, 10, 10, 10. Lo vamos a mostrar. Fijaros que al mostrarlo se borra el objeto anterior, solo mostramos el que estamos viendo. Si queremos mostrar varios, pues simplemente hacemos la unión. Yo quiero ver la cruz y el vector. Show. Y aquí lo tendríamos. O, por ejemplo, podemos poner la cruz en modo debug, en modo de depuración. Y si ahora lo ejecutamos, pues nos sale la cruz de esta manera. Y podemos ver más fácilmente todo el vector. Esto es una breve pincelada de lo que os quería enseñar de la mecánica orientada a objetos y de esta implementación en Python, que esto de momento, el PyOML, la versión estable lo tenemos implementado en C++, y es una librería estable que funciona. Y si te gusta el lenguaje C++, pues con esto puedes declararte todo tipo de objetos utilizándolo. Yo estoy haciendo ahora esta versión en Python porque es muy rápido crear conceptos nuevos. Y es que todavía esto de la mecánica orientada a objetos es un paradigma muy nuevo. Tenemos que explorarlo. Y con Pyzo lo podemos hacer muy rápidamente. Podemos crear objetos muy rápido y nuevas ideas muy rápidas. Y si no funcionan bien, las descartas y las tiras a la basura. Luego, una vez que ya tengamos claro exactamente todos los operadores y todas las cosas para facilitar el diseño de piezas, pues ya lo implementamos todo en el lenguaje de programación que sea. Básicamente, Alberto y yo lo que estamos creando es un... Como lo llamó Miguel Ángel de Frutos, una paja mental. Es un nuevo paradigma. Pensamos que va a ser muy útil para mecánica, pero tenemos que explorarlo. Esto es todo desde Obijuan Televisión.